Como Saturno está en Acuario y Leo es el signo opuesto a Acuario, Saturno es muy importante en este momento también para las personas Leo, de modo que deben ponerse siempre en el lugar de otras personas antes de juzgarlos porque Leo es el amor al prójimo que es Acuario y si su misión es aprender a fundirse con el otro o con la otra, serán las ansias de paz y de dicho afecto quienes debieran motivar dicha unión entre ustedes y los demás, pero como también les corresponde retribuir lo dado sentimentalmente, pues en este momento la frivolidad tan de Leo sería su principal pecado y como estamos desenterrando modos de ser, ojo, Saturno está frente a Leo, revisen su destino, porque hace 15 años Saturno estaba en Leo, volverá a estar dentro de 15 años otra vez allí. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació, esa es la clave para entrar a su sótano y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo, los espero. Virgo no tiene ningún factor ahora encima, pero pueden lograr estar por encima de las vicisitudes emocionales que conlleva esta etapa de su vida, solo que con Saturno como que no debe permitir que algo lo lleven hacia las posesiones terrenales tan propias de Virgo, porque entonces el deseo de utilizar lo económico para satisfacer el amor los podría llevar a comprar a las personas, eso se adueñaría de ustedes, jamás deben utilizar el dinero para manipular psicológica o emocionalmente a los demás con este aspecto, prohibido comprar personas o prohibido comprar el amor. Y Virgo, que es muy exigente, con Saturno se vuelve más exigente aún. Y Virgo, que es muy exigente, con Saturno se vuelve más exigente y con